Muy buenas a todos. Bueno, os aviso ya por adelantado que evidentemente este vídeo no va a tener un tono dicharachero, animado como es habitualmente, pero bueno, para los que sois de España, evidentemente ya lo sabéis, y para los de fuera, Latinoamérica, imagino que os ha llegado la información, pero desde el pasado 29 de octubre, en Valencia, mi tierra se está viviendo una tragedia, una catástrofe natural, de proporciones prácticamente nunca vistas en la historia, que ha causado ya más de 200 muertos, y todavía hay centenares de desaparecidos. Este fenómeno ha sido causado por una dana, la conocida como gota fría, que causó unas precipitaciones muy intensas, que desbordaron el caudal de presas ríos, provocando inundaciones en zonas aledañas de la provincia de Valencia, dejando municipios devastados, destrozos absolutos, barro por todos los lados días después. Todo esto ante la inacción de un gobierno autonómico que le vino grande la catástrofe y que no avisó a tiempo, junto con un gobierno central que parece más que quieren jugar a fichas de ajedrez, de ver quién se hunde primero y quién pide ayuda antes, que realmente resolver los problemas de tantísima gente en circunstancias extremas. Aclaro, esta última parte es una interpretación de lo que ha pasado como valenciana, que tiene muchas personas cercanas que han sufrido, por suerte mis familiares más cercanos están bien, pero evidentemente tengo muchos amigos conocidos en circunstancias peores. Esta desgracia ha hecho ver la mejor cara del ser humano con cientos, miles de personas voluntarias, ayudando, colaborando, quitando barro, sacando destrozos, aportando comida, agua, ayuda económica. Yo sinceramente no he visto nada igual, no he visto un pueblo más unido jamás y eso es algo que me llena y me llenará de orgullo. También os quiero contar una iniciativa que he hecho porque, bueno, no sé si ya lo sabréis, pero vamos, yo colaboro con muchas protectoras, refugios de animales y el ver en primera mano cómo personas que cuidan de esos animales y los propios animales estaban muchos al borde de la muerte sin poder escapar de ahí pensando que no sobrevivían y desgraciadamente ha habido muchas pérdidas de vidas. Evidentemente los cuidadores, las personas que trabajan en la protectora y los animales necesitan empezar de cero y reconstruir su vida. Por ello inicia hace unos días una campaña de GoFundMe que ha tenido un exitazo. Vamos a poder ayudar ya a nueve refugios protectoras que han quedado destruidas y que necesitan evidentemente recursos para empezar de cero. Y nada, simplemente deciros que os lo dejo por la descripción por si queréis aportar porque cuanto más ayuda económica, más refugios, más hogares de humanos y de animales también vamos a poder recuperar. Así que, lo dicho, la solidaridad no ha tenido límites y por esa parte estoy increíblemente orgullosa. Pero luego está el otro lado. Una catástrofe de estas características, ya lo vimos en el pasado, con el COVID, con otros desastres naturales, hace que proliferen las desinformaciones, los bulos, las medias verdades, los rumores no contrastados que hacen de toda una oleada de caos absoluto que solo provoca más pánico social y que no ayuda en absolutamente nada. Así que, sin poder cubrir todos los bulos, vamos a poner algunos ejemplos, herramientas para ver cómo podemos confiar, en qué información confiamos y qué intereses hay detrás de muchas de estas desinformaciones, quién las emite, por qué y cuál es este otro lado tan terrible y tan duro que estamos viviendo. Vemos que no hay límites, bulos hechos con inteligencia artificial. Supuestamente esto es una fotografía. Yo también alucino que haya gente que piense que esta foto es real, pero pensar que hay mucha gente mayor, sin acceso tanto a las redes sociales, a las herramientas que nosotros tenemos, que es más fácil que una imagen así les parezca verídica. Cuando te metes en Facebook, eso es un pozo sin fondo. Desde acusaciones de tal bajeza moral, diciendo que los inmigrantes se quedan en hoteles de cuatro estrellas mientras los necesitados de la dana no tienen dónde quedarse. Odas a Francisco Franco con montajes agradeciéndole que Valencia nos haya inundado. Rumores de sí, miles de muertes, de que nos están ocultando la verdad. Bulos políticos, evidentemente, que realmente parecen hinchas de un partido o de otro atacando al contrario y perdiendo cualquier tipo de pensamiento crítico. Y bulos a organismos oficiales como la EMED, la agencia de meteorología española, que ha sufrido una parte horrible, que ha sido incluso denunciada por una organización acusada de homicidio. Y ahora veremos toda esta locura, cómo se está materializando y por qué está pasando todo esto. Y vamos a empezar con la cronología de un bulo. Los rumores sobre las muertes en el parking del centro comercial Bonaire, uno de los más grandes de Valencia, cuya capacidad es más de 5.000 vehículos y que había quedado completamente inundado. Y ahí empezaron los rumores. Vamos a fijarnos en quién daba la información y cómo. Todo empieza por este audio viral. Es que Eli, lo siento, pero es que Eli es muy duro. Joder. Están desaguando el centro comercial de aquí. Dicen que hay más de 800 ahí. Me lo ha dicho un guardia civil que se está yendo la policía y todo allí porque dicen que es un cementerio. Todo el centro comercial. Vemos lo que dice. Me lo ha dicho un guardia civil es un cementerio con lágrimas en los ojos apelando a los sentimientos. Otros activistas políticos diciendo me acaban de comunicar que hay 86 fallecidos. Iker Jiménez avisando de que hay muchos muertos, que le estaba llegando información de primera mano. Otra supuesta información de tercera mano, un vídeo de un hombre que dice que tiene un amigo buzo y que hay montones de muertos. Hola, buenos días. Me acaba de informar un amigo que está en los buzos estos de los GEAS que el parking de Buenaire es un completo cementerio. O sea, los buzos salen y no quieren ni volver a entrar. Están destrozados. Una usuaria de Twitter diciendo, me comenta una de las personas que está en Buenaire que hay mil fallecidos, ni más ni menos, ahí dentro. Sacan también en horizonte el programa de Iker Jiménez a un supuesto operario abatido cuando realmente una foto comparativa se ve que se estaba secando el sudor. Estamos viendo un patrón, ¿verdad? Me dicen, un amigo que está ahí, los buzos me han dicho, me ha dicho un guardia civil. Sin embargo, no había información oficial. Se sabía que los buzos habían intentado entrar, pero era tal la cantidad de barro que no era posible la visión. Que ha ocurrido hoy, que ya se ha drenado el agua, se ha empezado a analizar los vehículos que estaban ahí dentro y de momento y por ahora, en el momento que estoy grabando este vídeo, parece ser que no hay ningún fallecido ahí dentro. Esta parte es interpretación mía, ¿vale? Pienso que hay maldad dando esta desinformación. No, pienso que hay una parte de teléfono estropeado. Sí que creo que hay una parte de desinformación con alevosía para causar más caos, para culpar a uno u otro gobierno y para azuzar el pánico, que eso genera visitas a los clics, medios de comunicación y comunicadores y divulgadores que están en teoría al pie del cañón. Pienso que personas como Iker Jiménez han llevado a tal límite el hecho de querer dar la exclusiva, la primera noticia en cuanto llega un mínimo rumor y una mínima información, aunque llegue por otros oídos, que eso en ocasiones puede causar la difusión de bulos. Pero el periodismo también es prudencia, también es honestidad, también es chequear la información y quizá calmarse antes de darla hasta que no se sepa de una fuente oficial directa si lo que se está diciendo es verdad. Si no habéis visto la rueda enorme con miles de impresiones, miles de likes por todos los lados, que causan un pánico social incalculable. Otro ejemplo de bulo relacionado con los muertos es que el miedo de las fotografías nos hacían pensar que podía haber muchos cadáveres en el túnel de Alfafar, una localidad de Valencia. También empezaron las desinformaciones diciendo que habían sacado más de 40 cadáveres. Por todos lados vemos que corre esa información, que me dicen que han dicho, etcétera. Y tuvo que salir el agricultor dando su nombre y apellidos y el de sus compañeros, los que de primera mano habían sacado los vehículos para decir que eso era mentira, que no había habido ningún cadáver. Me he hecho la obligación de hacer este vídeo porque estoy ya farto, farto de que la gente compartisca el bulo del túnel de Alfafar a Benetúser. Este señor, Fernando Durá, de Sueca, y el su compañero Raúl Corbí, de Massa-NASA, fueron las dos personas que trajeran los más de 150 coches que n'havien allí dins en el túnel, en sus tractores, en compañía de bomberos que n'havien allí, bomberos de la zona de Benidorm. No trajeran ningún cadáver, repetís, no trajeran ningún cadáver. Es extraño pensar que ninguna persona se había quedado atrapada ahí por la inundación. La cuestión es que los coches que ahí había habían sido arrastrados por la corriente. Por lo tanto, nos podía hacer pensar que había muchas personas dentro, pero seguramente la mayoría fueran coches que estaban aparcados y acabaron ahí por la corriente. Y este es un ejemplo claro de cómo un testimonio de primera mano no tiene por qué ser desinformador. Es una persona que demuestra que ha trabajado allí, que da sus nombres y apellidos, su localización y que da una información clara desmontando el bulo. Ha habido muchísimos bulos estos días. Os voy a dejar por la descripción páginas donde podéis hacer fact-checking como Maldita, que está haciendo una cobertura increíble estos días, de toda la desinformación que está corriendo. Otro ejemplo que fue muy divulgado y muy compartido, la supuesta comitiva que venía a proteger a la Casa Real, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Pero también es mentira que era una comitiva que venía de Madrid, de la Policía Municipal, para ayudar con las labores de la dana. Estas desinformaciones son fruto de la desesperación, del descontento, del enfado. Yo aquí no estoy ni señalando ni acusando a nadie. Yo también soy sujeto, evidentemente, a la desinformación y de los bulos. Me cuesta mucho a veces distinguir lo que es verdad y lo que no. Todos estamos en las mismas, pero cuanta más información, cuanta más capacidad de ver el panorama completo, mejor vamos a poder reaccionar. Otro blanco de las desinformaciones, por desgracia, ha sido la Agencia Española de Meteorología, la EMED. Y estos han sido muy difundidos por medios de comunicación. Cuando hablamos de bulos, parece que a veces solo se difunden por las redes sociales de usuarios anónimos o de agitadores, ideológicos y políticos, que también, pero muchas veces, por desgracia, los medios de comunicación, tanto por su afán de ser los primeros en publicar algo como por la esclavitud del click a las que están sometidos, son también difusores de desinformaciones y bulos. Y, por supuesto, por su línea editorial y por sus intereses ideológicos. Vemos, por ejemplo, a OK Diario y la Razón, de la manita en estos dos bulos, contra la EMED, diciendo que la EMED se había quedado muy atrás, que solo había predicho 180 mililitros en Valencia para el martes 29 de octubre, lo cual es falso. Si vemos la información oficial, lo que hubo fue un aviso rojo de la EMED, que es el nivel máximo, y se lanzó porque se iban a superar los 180 mililitros en 12 horas. Era un mínimo esos 180 mililitros, no un máximo. El aviso rojo ya es la alerta extrema y es a lo que se tendría que haber reaccionado a tiempo y no a las 8 de la tarde, como ocurrió. Otro bulo es que la EMED francesa sí que avisó de que iba a haber 400 litros por metro cuadrado y que la agencia española no. Eso es también completamente falso. La EMED francesa no predijo nada. Fue un divulgador francés que no trabaja para la agencia meteorológica. De hecho, él mismo ha salido a desmentir que hubiera una diferencia entre la EMED francesa y la española, porque todas se nutren de la misma información. Y otro, por ejemplo, que ha desmentido la propia EMED en su Twitter, que están haciendo un trabajo, la verdad que comiable, contestando a muchas de las desinformaciones, diciendo que casualmente el radar de Valencia no funcionaba. Y esta fue la respuesta de la EMED Comunidad Valenciana. El surrealismo llega a tal punto que la organización ultracatólica Manos Limpias ha denunciado a la directora de EMED, María José Rayo, por homicidio imprudente, daños por dipudencia, etc. Mucha gente compartiendo esta información con el bulo de la EMED francesa y señalando a todo el mundo, excepto a quien tuvo la responsabilidad primera, que era el gobierno de la Comunidad Valenciana, de dar el aviso a tiempo, no mandar a todo el mundo a trabajar y a sus puestos de trabajo, cuando la EMED a primera hora de la mañana había avisado de la alerta roja y no se hizo nada hasta las 8 de la tarde. Cuando hablamos de bulos políticos es todo mucho más complicado, tanto por los intereses como hay detrás, como cargar las culpas a otras personas que no sean uno mismo. Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha decidido tirar hacia delante, eximirse de gran parte de la culpa, echando las culpas a la EMED o a la Confederación Hidrográfica del Júcar, de no avisar cuando es totalmente mentira. Y es la propia confederación quien le ha desmentido diciendo que sí que enviaron un aviso, el de la EMED a las 7 y 31 de la mañana y del Centro de Comunicación de Emergencias a las 12 y media. ¿Cuándo se envió el aviso oficial a los teléfonos móviles? A las 8 de la tarde. Cuando muchas personas ya se estaban ahogando, ya estaban atrapadas en sus vehículos, en bajos de sus casas, en garajes y ya no tenían oportunidad de salir. Hay muchas personas que desgraciadamente tratan a la ideología o al partido al que votan como si fuera un equipo de fútbol y hay que defenderle a toda costa y para eso hay que atacar al contrario, como si fuera el auténtico enemigo sin ningún ápice de autocrítica ni pensamiento crítico y por eso vemos desinformaciones que se han dicho estos días. ¿De quién era la responsabilidad? En primeros términos, por supuesto, del gobierno autonómico, que es quien tiene todas las competencias, pero por desgracia haber hecho que el gobierno central y gobierno autonómico sean de dos colores distintos políticos ha causado que esto sea otro juego de ajedrez más donde las vidas humanas, donde la emergencia, la urgencia, la catástrofe ha quedado en un segundo plano y de eso no se exime ninguno. Os dejo aquí debajo el vídeo de Memorias de Pez, donde habla bien de la responsabilidad política. Os aviso ya que os va a dejar una gran desazón y un gran vacío, a mí por lo menos me lo ha dejado, de perder toda esperanza de la clase política y esto no va de partidos ni de partidismo. Esto va del pueblo, de la gente que está ahí ayudando y sufriendo mientras otros se pasean haciéndose la foto en las zonas ceros de la catástrofe, ajenos totalmente al drama que se está viviendo y aún pretendían que les recibieran con rosas y flores. Informaciones que se han difundido que sí que son verdad, que se rechazó ayuda en un primer momento, tanto al gobierno autonómico como al gobierno central. Hubo muchas fuerzas incluso extranjeras, como la francesa, que ofrecieron bomberos y personal especializado y se rechazó en un primer momento. Y aparte de eso os diría que evidentemente no os fiéis de primera mano o de única fuente política, por motivos evidentes, por los intereses que hay detrás para salvar tu propio pellejo a costa de absolutamente lo que sea. Y mantener la calma y todos tenemos nuestra ideología política, pero hay que intentar ver más allá y no comportarse a veces como hooligans de ningún partido, sobre todo porque no lo merecen. Más allá de eso, recomendaciones, herramientas para luchar contra los bulos que están corriendo estos días, evitar, me lo ha dicho un amigo, me ha llegado por WhatsApp, los reenviados muchas veces de WhatsApp con audios, con vídeos que no sabes muy bien la fuente, hay que intentar evitarlos. Ante la duda, intentad ir a medios como Maldita, por ejemplo, que además tienen un WhatsApp, que le podéis enviar la información y ellos te intentarán orientar para saber si es real o no o es un bulo. Cuando haya vídeos de primera mano, declaraciones, que sean como las de este chico, el agricultor, que da sus nombres y apellido, que hablas de localización, del trabajo y de cosas con datos, no os fiéis de lo que os digan en general los políticos, intentad buscar fuentes terceras que con evidencias os orienten sobre esas informaciones. Pese a que todos estamos enfadados, disgustados, el dolor es inmenso y están siendo días muy muy duros. Pensad dos veces antes de difundir cualquier cosa, intentad chequearlo con fuentes externas. Yo recomiendo que evitéis medios de comunicación o agitadores políticos con ideologías demasiado escoradas hacia uno u otro lado y que eso hagáis un ecosistema digital donde distintos medios os puedan dar una visión amplia, aunque no sea siempre 100% fiable como ya hemos visto. Voy a hacer otro vídeo esta semana centrándome más en el origen de Estadana, por qué ha sido tan extrema, cómo está afectando el cambio climático a estos fenómenos extremos que estamos viendo. Y también esa otra parte más dura de conspiraciones está siendo muy agresiva respecto a que todo esto ha sido planificado, qué evidencias tienen de lo que dicen. Vamos a intentar analizarlo con calma, arrojar un poco de luz dentro de las circunstancias. Donde estoy más activa compartiendo todas las iniciativas, ayudas, información, etcétera, es en Instagram. Os voy a dejar igualmente links por si queréis aportar, más allá del GoFami que os he dicho, por si queréis aportar los recursos de Valencia, cosas que necesitan todavía ayuda. Y bueno, espero que los que me estéis viendo todos estéis bien, vuestros familiares más cercanos estén bien. Gracias a todos por verme, nos vemos en el próximo vídeo de esta semana, que trataré estos otros temas como os he dicho, y gracias por todo.